LATINOAMÉRICA SALVAJE Un águila arpía joven se pasea cerca del nido de sus padres pidiendo comida. Ya cambió el plumaje, pero aún no es una cazadora experimentada. Un perezoso ha elegido un lugar peligroso para tomar una siesta. Una arpía adulta arrancaría a un perezoso dormido de su rama en un abrir y cerrar de ojos. Pero incluso cuando la comida está a su alcance, esta joven águila no parece segura de por dónde empezar. El perezoso tiene suerte de huir. Pero la fuga no es rápida. Los perezosos se mueven lentamente, pero no hay nada de pereza en ellos. Sus movimientos pesados son parte de un modo único de adaptarse a la vida selvática. Los perezosos pasan sus vidas enteras en apenas un puñado de árboles. Las garras se aferran a las ramas y su agarre es tan poderoso que rara vez se caen, aún si se quedan dormidos. Sus músculos modificados le permiten a un perezoso colgar durante horas, en posiciones que otros mamíferos encontrarían terriblemente incómodas. El secreto de la supervivencia del perezoso es la digestión lenta. Gastan tan poca energía que necesitan comer muy poco. Mastican menos de 200 gramos de hojas al día. Cada comida toma 30 días en digerirse. Bajan a tierra solo una vez por semana para contestar el llamado de la naturaleza. La bajada bien vale el esfuerzo, porque su estiércol sirve para fertilizar su zona arbolada. Los perezosos se mimetizan por completo con su entorno. Su piel veteada está altamente camuflada. E incluso se pone verde con las algas cuando está húmeda. No pueden regular su temperatura corporal como otros mamíferos. Y por eso dependen del calor constante de la selva tropical para mantener su metabolismo estable. Forman parte del entorno de tal modo que han sido colonizados por otros animales. Estas diminutas polillas pasan toda su vida en el enmarañado abrigo del perezoso. Cien polillas o más pueden encontrar refugio en la piel de un solo anfitrión. Como orugas, las polillas se alimentan exclusivamente de excrementos del perezoso viajando sobre él. Las polillas hembras se aseguran de estar siempre en el lugar correcto y en el momento adecuado para poner sus huevos junto a su suministro de alimento. Al depender tanto de un hábitat y de la fuente de alimento, los animales se vuelven muy vulnerables al cambio. Pero estas adaptaciones de supervivencia son una de las razones de que la Amazonia sea tan diversa. La Amazonia alberga un tercio de todas las especies del planeta. Con una nueva especie descubierta cada tres días.